Es el clásico de Madonna, La Isla Bonita, pero es un remix tan elegante, es un remix tan de club, que me parece sumamente actual, o sea, me parece además, esta remiscla hecha con tanto gusto, Emilio. Es que si algo tiene de particular nuestro invitado de hoy es por lo que me he atrevido a tirarle el guante, y a llamarle a que venga a nuestra casa a charlar con nosotros, es porque es capaz de revitalizar los temas antiguos. Tú sabes que yo soy muy remember, y que, bueno, de hecho nuestra sección es muy remember, y es una de las cosas que me ha llamado la atención poderosamente, que es capaz de darle vida de nuevo a los temas antiguos sin, digamos, sin romper la magia que tenían originalmente. Y esto no es fácil, esto no es nada, nada fácil. El invitado de hoy es Iván Santana. Iván, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Pues encantado de tenerte, para nosotros es un honor, y enhorabuena, de verdad, de verdad que estaba yo escuchando, estábamos escuchando el tema, y es cierto, ¿no?, que me parece una remezcla elegante, y que dice mucho de ti. Pues muchas gracias, es lo que tú comentabas, intentamos actualizar los éxitos de toda la vida sin quitarle su esencia, original, claro. Claro. Emilio, para la gente que nos está escuchando y que no le conozca, ¿quién es Iván Santana? Bueno, pues vamos a ver, yo hace muchísimos años, y cuando digo muchísimos es muchísimos, en los ochenta y tantos, cuando era un crío y empezaba a pinchar, me hice muy fan, a través de unos vídeos que nos llegaban, desde las parabólicas, que es como veíamos entonces en los canales internacionales, del DMC, del Disco Miss Club, ¿vale?, que organizaba los primeros campeonatos del mundo de disc jockeys. Entonces, bueno, pues yo siempre, desde aquel momento, empecé a seguir siempre las siglas del DMC, y donde había DMC, pues me he ido parando. Este año, con el objeto de renovar un poco mi cartera musical, y pues como he vuelto a las cabinas y tal, empecé a encontrarme con el nombre de Iván Santana por todos sitios, cada vez que buscaba música en el DMC, y dije, coño, ¿quién será este tipo? Iván Santana, Iván Santana, y me puse a investigar. Total, que de repente, pues me encuentro que este señor, que es canario, de la isla de Gran Canaria, Santa Brígida, pues le pregunto a Inma, a mi mujer, sabes que ella viaja por trabajo bastante allí, y me dice, bueno, pues sí, si conozco aquella zona y tal, y digo, pues mira, voy a tirarme el rollo, voy a intentar hablar con él y a ver si somos capaces de charlar, porque la verdad es que yo estoy enamorado del trabajo de Iván, las cosas como son. Es el primero y el único remixer español en el DMC, y eso tiene mucho mérito. Mira que hay mucha gente, hoy en día hay mucho DJ, pero él es el único que está haciendo trabajos en exclusiva para el DMC. Iván, ¿cómo fue esto de meterte en la música? Bueno, a día de hoy, oficial. Yo tengo entendido, aunque no lo tengo claro del todo, de que años anteriores han pasado a los españoles que han colaborado, no han trabajado oficialmente, pero sí han colaborado con DMC, como puede ser Mike Platina. Claro. Incluso hace algunos años se llegaron a hacer campeonatos de España, de DMC, cosa que en la actualidad, pues, ya no se están haciendo ya. Entonces, a día de hoy, oficialmente, y por lo que yo tengo entendido, desde 1983, que se inauguró el club, hasta a día de hoy, el único español oficial soy yo. Sí, sí, casi nada. Por lo que tengo entendido, lo tengo entendido. Tampoco he investigado extensamente, y en cuanto a si ha habido otro español, digamos, oficial. Sí he sabido que han habido colaboraciones por parte de DJs españoles en los años 80. Sí, sí, pero bueno, una cosa es colaborar y otra cosa es lo que tú has comentado. Exacto, oficialmente, sí. Te comentaba, Iván, que, ¿recuerdas cuál fue tu primer contacto con el mundo de la música? Fue en el año 1991, y fue un poco por casualidad, porque un familiar mío y un amigo del colegio, pues se dedicaban a pinchar y a hacer efectos en casa, a hacer todo tipo de, digamos, de trabajos manuales, por aquí entonces, con la música, y bueno, gracias a que estaba mucho con ellos, porque era la infancia, pasaban mucho tiempo juntos, pues me empezaron a enseñar cómo se utilizaban los platos, los técnicos, era todo analógico, y ahí fue un poco como yo empecé con el tema de la música. No como DJ, pero más como alguien que quería experimentar, meterme un poco en el mundo, aprender, y bueno, fue todo un poco por intuición, porque no había ni vocación, no había ni vocación ni nada, sino que era todo intuición, y empezó un poco ahí. En el año 91, más o menos en la época en la que sonaba Snap, Sissi Missy Factory, Two Unlimits, todos los grupos de aquella época, sí. Oye, ¿y cómo valoras, hablando de los 90, ahora que hay un... está floreciendo el revival de los 90, ¿cómo lo valoras? Pues muy positivamente, porque ha habido un cambio de generación musical, por así decirlo, la música electrónica llegó a un punto a mediados de 2000, 2010, más o menos, 2000, 2010, 2012, y hubo un parón grande, porque la música latina, o derivados, pues, o género latino, se ha comido todo el mercado. Entonces, ahora, por el tema de los festivales y en el que he colaborado en algunos, digamos que está un poco, se está metiendo un poquito de moda y está volviendo un poco el tema de la música Remember de los 90, que yo, la verdad, que estoy muy agradecido de que vuelva, porque en este caso se llega a la generación actual que no vivió esa época. Claro. Entonces, bueno, un poco esos géneros musicales, lo que es el Eurobeat, el House, y todo de música de los 90, pues, está buscando un poquito un hueco en base a los festivales y fiestas que se pueden hacer. Sí, sí, los festivales que además se están arrasando en todo el país. Por ejemplo, en nuestra zona de cobertura, en La Mancha, en los dos últimos años ha habido dos festivales de los 90 en Daimiel que han resultado un auténtico éxito. Un auténtico éxito. De todas formas, Iván, tú que llevas en el Sarao desde 1991, estarás de acuerdo conmigo en una cosa, y esto yo creo que es primordial, y que además es extensible a todas las facetas profesionales de amplias, y es que un profesional también tiene que evolucionar. Exacto. Sí, se tiene que poner un poco, digamos, en la actualidad, pero sí hay que decir, desde mi punto de vista, de que de nada vale la tecnología o lo que puedas hacer con la nueva tecnología, si primero no tienes conocimientos musicales, si no tienes intuición a la hora de poner música, quitando un poco lo que es la técnica, lo que puedas hacer con la tecnología de hoy en día, que bueno, gracias a eso todo es más fácil. Claro. Pero tampoco es bueno, porque se ha quitado mucho el factor humano, que yo creo que es primordial, porque sin el factor humano no puedes hacer, no le llega un poco la frescura al público. sin duda, sin duda, sí. Es porque, entonces, bueno, entonces es bueno tener la tecnología actual, pero sin quitar el factor humano que naturalmente antes era todo, claro. Oye, Iván, ¿y cómo llega uno al DMC? ¿Qué haces? Llegas un día, llamas a la puerta y dices, oye, que me llamo Iván y quieres hacer remixes, ¿no? No. ¿A qué tienes esto? ¿Cómo hace uno para meter la cabeza en un sitio como este y para que te publiquen y para estar en el mercado, ¿no? Para que tus temas estén dando vueltas por todo el mundo. Pues como todo, como el tema de todos los trabajos, pues no están, es un poco complicado, digamos, también por la demanda y por lo que tú puedas vender. Yo comencé como remixes, comencé, comencé en 1999. Comencé en una serie de programas informáticos en aquella época que no tenía nada que ver con lo que hay ahora en la actualidad y estuve durante muchos años, como yo era muy seguidor del DMC, al igual que ustedes, como yo compraba música, veía, pues, sus campeonatos, la verdad que estaba bastante empapado quiénes eran los dios que son buenos, no tan buenos, quiénes eran los que estaban ahí como oficiales en el DMC. Entonces, bueno, durante un montón de años pues yo les intentaba mandar mi material. Entonces, fui muy insistente, la verdad, y bueno, ellos en ocasiones me contestaban y me comentaban que bueno, que el material, la verdad que era muy bueno, pero necesitaba, digamos, quizás un poquito más de calidad. Calidad que me podía dar a lo mejor, pues, tener más conocimientos musicales para poder trabajar o otro tipo de herramientas. Claro. O sea, la clave está en la existencia, en la tenacidad, ¿no? A ver, mira, tenemos una sorpresa para ti porque hay alguien que te quiere saludar, escucha. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muchos saludos, Iván, soy José María Castells, quería darte un saludo y bueno, y también a mi amigo Emilio Cano, un saludo muy especial y realmente mola, mola, mola mucho cuando hay entrevistas, ¿verdad? Venga, disfrutarlo, compañero, que es un placer siempre trabajar contigo, como has trabajado en Children y espero que trabajemos en muchos más sitios. ¿Qué? ¿Qué me cuentas? Pues, genial, José María, la verdad que es genial, desde que lo conocí en persona, en Tenerife, en las fiestas de Children's de Haiti y bueno, después en diferentes conversaciones que hemos tenido y no hemos conocido, pues la verdad que el trato ha sido genial, es muy cercano, la verdad, y bueno, y después pues trabajando profesionalmente con él, me he sentido muy a gusto, te digo, es muy cercano y la verdad que es genial, me ha encantado el saludo, es decir, que nos aprecemos mucho, mutuamente. Sí, porque tú tuviste la oportunidad de trabajar con ellos en el Children of the Haiti, que me lío, en el Harrod de Tenerife, ¿verdad? Y bueno, pues estuviste junto con Snap en una ocasión y en otra ocasión estuviste con Gala, con la del Free From Desire, famoso, casi nada. Pues mira, también está, en este momento me acaba de mandar un mensaje Mike Platinas diciendo que eres muy majo y que vales mucho, que te tiene mucho cariño y que te salude, ¿sabes? Ajá, pues igualmente, igualmente, también he tenido conversaciones con él y la verdad que genial, Mike, para mí es una maravilla. Hola, soy Mike Platinas, el creador del Max Mix, campeón de España de DJs y finalista en dos campeonatos del mundo. También fui el primer español en publicar con DMC, el club de DJs más importante del mundo, y fui el único durante muchísimos años hasta que llegó alguien con un talento excepcional, Iván Santana, y él es la demostración práctica de que el talento surge en cualquier parte, incluso en unas islas canarias perdidas en mitad del Atlántico. Bueno, pues él no solo es un gran trabajador, una gran persona, sino que además tiene un talento excepcional, como digo, así que solo puedo que tener admiración y respeto por él. Y desde aquí le envío un abrazo muy grande y le digo lo único que le puede decir un gran trabajador a otro gran trabajador. Adelante y sigue trabajando y dando lo mejor de ti. Bueno, Maravilla, la verdad que... Muy bien, pues Iván Santana, que ha sido un honor el tenerte, estamos en contacto y bueno, pues deseando que sigas trabajando de esa forma y dada mucha suerte. Seguimos a tope, la verdad que ahora de cara a las navidades hay muchos proyectos, en cuanto bien sí, con el tema de las épocas navideñas, pues suelen sacar mucho material para los DJs y ahora mismo pues estaba trabajando aquí en el estudio, o sea que poco antes de hablar con ustedes y seguimos trabajando a tope. Pues nada, no te entretenemos más, que sigas ahí trabajando en el estudio, que es lo que te reconforta. Iván Santana, un abrazo grande desde La Mancha. Un gran abrazo, Iván, un saludo. Igualmente. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Un saludo. I see I'm too late, got nothing in my brain, got nothing in my brain, got nothing in my brain. That's what people say.